¿Qué pasa chavales? Pues estamos aquí en un nuevo vídeo Con el Skrt Voy a mandarle un saludo Porque lo estaba esperando Vamos A José Luis Míralo, aquí lo tienes ya El forito Lo he llevado a la ITV Chavales Y No ha pasado No ha pasado ni ITV Y os voy a decir por qué A ver Voy a limpiar un poquillo la cámara Por si acaso está sucia o alguna historia Vale A ver, pues os voy a decir Por qué no ha pasado la ITV A la primera vez Le faltaba esta rejilla Que ahora ya tiene puesta La matrícula Le faltaba un trocito del blanco Que le tuve que con un pincelito repasar un poco Para hacer el apaño Porque bueno Tampoco quería gastarme Dinero en las matrículas Para este coche Y digo No tenía esa rejilla Porque ahora ya si la tiene Tiene ITV chavales El Skrt Ya lo tienes en las calles Gente Y José Luis Ya está funcionando el coche Ahora Bueno, también se me olvidó cambiarle las Las luces de posición Las tenía puestas en LED Porque se me olvidó cambiarlas La verdad Y me lo dijo Me lo dijeron que había que cambiarlas Hay que No puede ser un coche Que no tenga las luces LED Ponérselas en LED A ver Es entendible Es normal También me La matrícula Trasera Estaba hecha polvo De descargar la moto Ya lo veis Aquí tengo todo golpeado Y lo tuve que pintar un poquito Porque estaba todo oxidado Y sin pintura Y la matrícula Igual estaba ahí Con salientes Y me lo Me lo dijeron también Que la matrícula No podía tener salientes Y así Entonces bueno La saqué La enderecé Le quité los Bordecitos que cortan La pinté Y ya está Luego también me falló Una luz de posición De atrás Y era porque Hacía un mal contacto La luz de Por aquí El mal contacto Lo tenía La luz de la matrícula Y me afectaba A la luz de posición Y bueno Así importante Nada más Que yo os recuerde Era Ah sí Bueno Y el Luego ya Cosas leves Pero A ver Que ver Que os esperáis Del escort Algo tiene que tener Si con la tralla Que lleva encima El pobrecillo Pues a ver Y esto El intermitente Este Que Me dijeron Que estaba Que se caía Pero esto Ya lo tengo que quitar Porque Estas cintas A tomar por saco Porque esto ya No tiene ITV No vamos a ser Hay que ser Hay que ser limpio Esto Ahí y luego La basura No podemos estar Tirando las cosas En mitad de la calle Porque eso Es poco cívico Aquí tengo El cable De capó Por ahí Metido Porque hay que abrir El coche Hay que abrirle El capó Manualmente Y bueno Pues poco más Chicos Poco más Lo demás No Fallos leves De un poco De desequilibrio En los frenos Alguna que otra Junta De estas De los palieres Y de la dirección Leves Leves Que no Que ya Se irán solucionando Si eso Pero De momento Voy a solucionar Una cosa Muy importante Que os voy a enseñar Ahora mismo Le tuve que poner Ya Por cierto Tengo que llevarlo A aspirar Porque todavía Tengo El suelo Lleno de tierra De Cuando llevaba La moto Ahí Tengo Una cosa Muy importante Aquí Que es Lo primero Lo primerísimo Que hay que solucionar Al Skort Y es Tunearlo Porque Hay que ponerle Su Adelante De carreras Hay que ponerle Su escape Trasero recto Para que suelte llamas Bueno Eso es lo primero Que hay que hacerle Ahora que te iría La ITV Así que Me voy a ir Chicos A ponerle Sus cosas Luego también Que más A ver Tenemos Ahora mismo Todo un año Por delante De hacerle Perrerías Al coche Así que Bueno Estaros atentos Al canal Porque ahora Pues vienen Rutas Con el Skort Cuando haya barro Lo meteremos Por el barro Y le haremos De todo Pobrecito mío Pero a ver Es lo que hay Como mi coche Que es Tiene que aguantar Es el coche Del canal Es el Skort El mítico Skort Así que bueno Y no Y también Le vamos a Le vamos a cambiar Las llantas Vale Tengo unas 15 Vale Que van más Van aquí Al ras De la aleta Y son Con la medida De llanta Y de neumático Del Del Skort RS Turbo Vale Es la medida Que llevaba El Skort RS Turbo Unas 15 Con neumático 205 Ahora mismo Lleva unas 13 Neumático 175 70 Y le vamos a poner Las 15 Con neumático 205 50 Creo recordar Que es Le vamos a aumentar Dos pulgadas Y le vamos a aumentar El ancho Del neumático Para que se vea Porque ya las puse Pero las puse Con unos neumáticos De mayor perfil Del que tiene que llevar Entonces el coche Se veía como muy levantado Aparte de que Esos neumáticos Estaban ya Hechos polvo Hay que comprarle Unos neumáticos A las 15 Que tengo Ya de la medida Del Skort Turbo Y poniéndoselos Y pues nada Chicos Poñitos Aquí lo tenemos Por dentro Con su ITV Y ya está Y me voy a ir A ver si le pongo Su volante Porque esto Ya lo veis Que volante Más feo Que Dios Y su escape Como no podía ser De otra manera Y en el próximo vídeo Del Skort Pues vamos a Pegarle Unas llamitas Para que veáis Como ruge El Skort Ya por fin Con su escape Y como suelta llamas Y con su volante De carreras Y nada Pues chicos Eso es más o menos El vídeo Que Hasta aquí Es a donde quería Hacer el vídeo Nada Para informar Que el coche Ya está funcionando Y ya está El próximo día Pues eso Lo iremos Con su escape Con su volante Y las demás cosas Que le vamos a ir haciendo Ya le digo Le quiero poner las 15 Pero igual Pues si os gustan Los vídeos del Skort Apoyarlo con un like Y comentarios Y le hacemos más cosas Lo que se me vaya ocurriendo Lo tuneteamos Tengo aquí Lo de la gasolina Vale Yo siempre acostumbro A sacar el ticket De la gasolina Para llevar el cálculo Más o menos Yo cuando llega a la reserva Reseteo el Cuentador de kilómetros El parcial Que es este Aquí abajo Y cuando vuelve A bajar la gasolina Pues miro a ver Cuántos kilómetros Ha hecho Y bueno Este coche Gastaba bastante Por encima de los 9 litros O por ahí Andará Una cosa así Y al precio que está Pues os imagináis La destrucción masiva Que es Echarle de comer A este coche Pero bueno Es un coche de disfrute Por así decirlo Es un clásico Y ya está Es lo que hay Y poquito más chicos Vamos a ir cortando El vídeo por aquí ¿Vale? Ya lo sabéis Si queréis más vídeos Del Skort Y ver cómo le hacemos Cositas Un like Y comentarios Venga chavales Nos vemos en el próximo vídeo Del Skort Adiós